Bienvenidos a Minutos de Actualidad. Soy Facundo Martínez y estas son las noticias de este domingo 27 de diciembre. Mientras toda Europa comienza a vacunar este domingo 27 de diciembre, Hungría se adelanta un día sin previo aviso y ha comenzado el sábado la vacunación de médicos y de personal sanitario. Las vacunas de la alemana BioNTech y de la estadounidense Pfizer se encuentran en lugares secretos bajo vigilancia, listas para que comience su administración en geriátricos, personal sanitario y después al resto de la población. En España este domingo reciben la vacuna, los primeros españoles en Guadalajara y continuará la vacunación en el resto del país. Rusia superó los 3 millones de casos de coronavirus. 3.021.964 infectados supone un incremento del 1% con respecto a la jornada anterior. China desbancará a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo en 2028, cinco años antes de lo previsto anteriormente. Así lo informa la agencia Reuters, que cita un informe publicado este sábado por el Centro de Investigación Económica y Empresarial. En este sentido, dicho estudio recalca que la hábil gestión de la pandemia por parte de Pekín, gracias a sus rápidas medidas de estricto confinamiento y el impacto de la crisis sanitaria en el crecimiento a largo plazo en Occidente, se han traducido en una mejora del desempeño económico del país asiático. Tres cascos azules de la ONU fueron asesinados durante una serie de ataques ocurridos este viernes en la República Centroafricana, según un comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas. Las acciones llevadas a cabo por hombres armados no identificados tienen lugar en un momento en el que la violencia se ha intensificado en varias partes de la nación en vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Descubren en Pompeya un restaurante de comida rápida para llevar con restos de alimentos de la época. La decoración, que se ha mantenido prácticamente intacta bajo las cenizas, confirman su excepcionalidad. Estas son las noticias de este domingo 27 de diciembre. Para conocer más, visite tfnoticias.com. Gracias. Gracias.